Breves del espectáculo. Christian Nodal aseguró que está muy orgulloso de presumir su amor por Belinda. La adora. Hola, les comento que en una nueva entrevista el cantante Christian Nodal habló de lo que para él significa su exitosa carrera y lo que representa en su percepción la felicidad y el amor. Actualmente con solo 21 años, Christian Nodal es uno de los cantantes más exitosos de la música regional mexicana. Ha compartido escenario con artistas de la talla de Alejandro Fernández, Juanes, David Bisbal, Piso 21 y Ricardo Montaner, entre otros famosos cantantes. Su primer sencillo Adiós Amor, publicado en el 2016 cuando tenía 17 años de edad, lo catapultó a la fama a nivel internacional, siendo reconocido en Latinoamérica y en Estados Unidos. Ahora Christian Nodal reveló cómo ha mantenido la humildad que le caracteriza y que le ha hecho tan querido por los fans. ¿Cómo mantienes la humildad a pesar de tanta fama y tanto éxito? Le preguntaron al cantante, a lo que él contestó. La gente nos hace crecer con la idea de que tener la aceptación del público o la gente en general o el tener dinero o el tener fama es lo más importante, pero yo creo que hay ricos que son tan pobres. Uno se tiene que llenar de amor, de cosas reales, no de cosas materiales. Las cosas materiales no dejan nada en la vida. Es muy bonito tener, pero es más bonito no tener y luego tener y seguir siendo feliz, añadió el cantante. Christian Nodal señaló que actualmente se siente muy bien, pues es feliz al tener a las personas que ama a su lado. Lo dijo así. A mi lado tengo a una gran mujer, afirmó sobre su novia Belinda y continuó diciendo. Tengo a mi familia, a mis amigos, tengo a mi equipo de trabajo que siempre está conmigo y quieren lo mejor para mí y yo quiero lo mejor para ellos. De eso se trata la vida, de encontrar lo que te ate al amor, añadió el artista. Christian Nodal afirmó que en su relación con Belinda se siente muy bien, pues ella es una gran mujer y es la mujer ideal para él. Lo comentó así. Muy, muy en paz. Yo creo que todo hombre necesita una gran mujer que te ayude a sumar y que te ayude como equipo. Siento que encontré a la mujer perfecta en mi vida, afirmó el cantautor y aseguró que está muy orgulloso de presumir su relación con Belinda. Y bien, ¿qué te parecen las declaraciones de Christian Nodal sobre su amor por Belinda? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Mandamos saludos cariñosos a la princesa Ruiz, Jonathan Rodríguez, Luis Ángel Velázquez Pérez, Rosa Isela Cortés, Elsa Esperanza Linares Ardón, J. Stephen C. O., Rocío del Carmen Mota Tierra Blanca, Francis Carolina, BF56 Soy Solo Blink Boy, Hermes Vargas Rodríguez, Luis Folters Gays. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.